Así que nada, bienvenidos a una nueva clase, vamos a explicar cada uno de los ejercicios porque la idea es evitar lesiones y también voy a explicar los ejercicios de regresión que puedes hacer en caso de que no puedas hacer el ejercicio que estoy haciendo, ¿vale? Así que sin problema, esto va a ser para todos los niveles, ¿vale? Estoy segura que te va a encantar. Ahora, voy a explicar cada uno de los ejercicios, ¿vale? Voy a poner por aquí la pizarrita y a ver, vamos a ver, para empezar vamos a hacer un calentamiento de tres ejercicios. El primer ejercicio se llama High Knees, es un ejercicio que hago muchísimo de cardio, ¿vale? Y también trabajamos bastante lo que es la zona del core o abdominales, ¿vale? El High Knees vendría a ser este, ¿vale? Como ves, la rodilla está a la altura del ombligo. ¿Cuál sería el ejercicio de regresión? Muy sencillo, no, perdón, haríamos este, ¿vale? Como ves, es la rodilla aquí hacia adelante igual, a la altura del ombligo, pero no estamos teniendo el impacto del salto, ¿vale? Entonces, para avanzado sería este. Y para intermedio principiante sería este, ¿vale? Segundo ejercicio del calentamiento se llama Butt Clips, ¿vale? Sería este. Como ves, con el pie estoy golpeando el glúteo, ¿vale? ¿Cuál sería el ejercicio de regresión? El que chantes por error, este. Este vendría a ser el ejercicio de regresión que tienes que hacer en el caso de que no puedas saltar, ¿vale? Para evitar el impacto. Ahora, el tercer ejercicio de calentamiento que vamos a hacer es el Jumping Jack. Es un ejercicio que me encanta porque es súper completo también de cardio, ¿vale? Y sería así. Ahora, si no puedes saltar, no pasa nada. Vas a hacer esto, ¿vale? Este vendría a ser la regresión de un Jumping Jack. Y si puedes saltar, pues hacemos esto, ¿vale? Perfecto. Ahora, este va a ser el calentamiento. Vamos a explicar cada uno de los ejercicios de la parte de la rutina, ¿vale? Para evitar lesiones. Primer ejercicio. Son siete en total. Primer ejercicio. Plancha dinámica. Nos vamos a poner en posición de plancha. Y lo que vamos a hacer es bajamos, subimos. Y luego con el brazo contrario, ¿vale? Regresión. Lo vamos a hacer con las rodillas en la cerilla, ¿vale? Segundo ejercicio. En la misma posición de plancha, vamos a hacer los Plank Hops. ¿Qué bien hacer esto? ¿Vale? Si te cuesta mucho, vamos a hacerlo así. ¿Vale? Cuatro tiempos. Variando la pierna. ¿Vale? Perfecto. Tercer ejercicio. Squat Jumps. Las Squat Jumps. Vamos a estar en posición de Squat, pero ojo, vamos a explicar algo muy importante. La sentadilla tienes que tener en el tronco. Hacia atrás, ¿vale? Cadera hacia atrás. La rodilla no sobrepasa la punta de los pies. Espalda recta y pecho fuera. ¿Vale? Esa sería la sentadilla. ¿Cuál sería lo que vamos a hacer? Squat Jumps. Que viene a ser esto. ¿Vale? Sería Squat Jumps. No puedes saltar. El ejercicio de regresión viene a ser este. Sentadilla, puntillas. Sentadilla, puntillas. ¿Vale? Cuarto ejercicio. Los Back Lunches. Este es ideal para, más que trabajar el cuádriceps, trabajamos el glúteo, ¿vale? Y viene a ser un descanso hacia atrás. Uno. Y lo variamos. ¿Vale? Esto no va a tener regresión. Así que esto lo vas a hacer a tu ritmo. Vamos a variar con una pierna y luego la otra. Y la rodilla no sobrepasa la punta de los pies. Espalda recta, pecho afuera, ¿vale? Quinto ejercicio. Stira. Stira simplemente. Nos vamos a poner así, ¿vale? Y vamos a tocar la punta de los pies. Si no puedes hacerlo, el ejercicio de regresión va a ser el Crunch, que sería este. ¿Vale? No vamos a llegar hasta arriba, sino hasta donde tú puedas, ¿vale? Ahora el sexto ejercicio, ¿vale? Va a ser los puentes de una sola pierna. Entonces, nos vamos a poner boca arriba en posición de puente, pero con una sola pierna. ¿Vale? Eso sería. Y luego lo vamos a cambiar con la otra. ¿Vale? Esto no tiene un ejercicio. Ejercicio de regresión, vete a tu ritmo, ¿vale? Y el último ejercicio, que me encanta, y hay mucho amor-odio por él, es los burpees, ¿vale? Es un ejercicio súper completo. Trabajamos todos los grupos musculares y también trabajamos cardio. Entonces, un burpee va a ser así. Hacemos una flexión, el pecho toca el suelo y cuando nos ponemos aquí, toda la planta toca el suelo. Y saltamos. ¿Vale? Sería así. ¿Cuál es el ejercicio de regresión? El ejercicio de regresión va a ser este. ¿Vale? Me pongo y no salto, me pongo de puntillas. Pues voy a agacharme aquí y de puntillas, ¿vale? Así miramos el impacto. Perfecto. ¿Ok? Entonces, ya ha quedado todo súper claro, espero que sí. Y vamos a empezar el entrenamiento. Así que... ¡Uff! ¿Ok? Vamos a ver. Vamos a empezar al calentamiento. Vamos a hacer... No sé si te acuerdas los 13 ejercicios que he explicado, pero si no, sígueme, ¿vale? Venga, vamos a empezar. 20 high knees. Sígueme. 1, 2, 3, 4, 6, 8, 10, 12, 13, 18, 20. Que diga. Ahora 20 pad kicks. Venga. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 16, 16, 17, 17, 18, 18, 19, 20. 20 jumping jacks. Recuerda. Recuerda el ejercicio de regresión. Si no puedes saltar. 10, 20, 15, 15, 16, 17, 18, 20, 20, 20. 20 pad kicks. 1, 2, 2, 3, 4, 6, 7, 20, 20, 20. 2, 3, 4, 7, 20. Y 20 jumping jacks. 1, 2, 3, 4, 7, 20, 20. 1, 2, 3, 4, 7, 20, 20, 20. 1, 2, 3, 4, 7, 20. ¡Listo! ¡Ok! ¡Genial! Seguro que lo has hecho increíble Ahora espero que estés preparado Preparado para Entrenar Vamos a hacer Te cuento los 7 ejercicios que he explicado Vamos a hacer 10 repeticiones De cada uno, luego vamos a pasar a hacer 8, luego 6 Luego 4 y finalmente 2 repeticiones de cada ejercicio Así que lo que tienes que hacer es Seguirme Vamos a ponernos en posición de plancha Y vamos a hacer 10 repeticiones de Plancha dinámica o dynamic plan Así que 3, 2, 1 ¡Sale! 1 2 3 4 5 6 7 La última La última Puedes poner las rodillas En el caso de que lo necesites Ahora nos quedamos en posición de plancha Y vamos a hacer 10 repeticiones de plancha Venga Venga, 10 Sale 1 Venga, 2 Venga Perfecto Ahora para arriba Que vamos a hacer el salto de squat 10 Venga, 10 Venga, 10 Perfecto Ahora desplante hacia atrás 10 de cada pierna Venga, vamos 1 2 3 4 5 Genial 6 Venga 7 7 Venga 8 Venga 9 Y la última Y Vamos al suelo Que nos toca hacer sí Son 10 Venga, vamos 1 Venga Si no puedes hacer el sí Recuerda la regresión Serían los crunches Listo Vamos con el puente Con una pierna 2 3 Son 10 de cada lado Cuando hagas 10 de una pierna Paso la otra Para completar los 10 Y desde cada pierna Vamos a hacer burpees El último ejercicio De la primera ronda Venga Recuerda la regresión Si no puedes hacer el burpee normal No tienes por qué saltar Ve a tu ritmo A tu ritmo A tu ritmo Y 10 Purpees ¿Cómo vas? Muy bien Ahora Tomamos un poquito de aire Y Nos va a tocar hacer todo lo que hemos hecho Pero 8 repeticiones Descansa un poquito Y nos preparamos Para las 8 repeticiones Genial Lo estás haciendo Increíble Estoy segura que sí Y si no Es que da igual O sea Lo importante Es que estás entrenando Así que enhorabuena De verdad Y recuerda Los ejercicios De regresión En el caso De que no puedas hacer Algunos ejercicios Que eso no pasa nada Y ve a tu ritmo ¿Vale? No pasa nada Así que genial Ok Pues ya estamos listos Vamos a hacer 8 repeticiones Primer ejercicio Plancha dinámica Nos ponemos en posición De plancha Y sale Una Y 8 Perfecto Ok Vamos Segundo ejercicio Plank Hops Venga 8 repeticiones Venga Y sale 8 repeticiones Nos ponemos arriba Squat jumps Sobranzo Genial 10 plantas Aquí atrás 8 cada pierna Cada pierna Una Dos A tu ritmo Genial Al suelo Vamos a hacer Sti-ups Nos toca hacer 8 Y Recuerda la regresión Que son los crunches Si lo puedes hacer Siga Sale 8 Genial Perfecto Ahora Nos toca los puentes 8 repeticiones Entre cada pierna Venga Sale Una Venga 8 Y cambia la pierna Aprieta arriba El glúteo contrario Y el último Y ahora vamos con los burpees Recuerda la regresión 8 reps Una Lleva tu ritmo 7 Y la última 8 Genial Genial Ok Ahora Bueno Termina si no has terminado Y si has terminado Descansa conmigo un poquito Y nos vamos a preparar Y nos vamos a preparar Para la ronda Donde son 6 repeticiones Está genial Este ejercicio Toda esta rutina Porque estamos trabajando Todos los grupos Musculares Y bastante cardio Y sin equipo Genial Ok Vamos a prepararnos Posición de plancha Recuerda Plancha dinámica Si no la puedes hacer Puedes apoyar la rodilla Sobre la esterilla ¿Vale? Y vamos a ponernos ya En posición de plancha Vamos a hacer 6 repeticiones Y Vamos ya Una Venga Dos Vamos Seis Genial Plank hop Sale Genial Arriba Squat jump Sale Son 6 Genial Desplante hacia atrás Seis cada pierna Vamos Una Una Venga Una Venga Y seis Genial Genial Tres Tres Cuatro Cinco Tres Ok Fuente una sola pierna Seis repeticiones Sale Una Venga Aprieta 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 el glúteo arriba Contraelo Aprieta el glúteo arriba Y Tres Agrieta el glúteo arriba Un Tres Y Descansa un poquito Y nos vamos a preparar para las cuatro repeticiones ¿Lo estás haciendo? Genial, estoy segura. ¡Wow! ¡Ok! Bueno, ¿estás listo o listo? Vamos a ponernos ya en posición de plancha. Ahora es súper rápido porque nos quedan cuatro repeticiones, ¿vale? ¡Venga! ¡Empezamos! Plancha dinámica. ¡Sale! ¡Cuatro! ¡Una! ¡Venga! ¡Vamos! ¡Súper rápido! ¡Venga! ¡En esta posición! ¡Plant Hubs! ¡Cuatro! ¡Arriba! ¡Squat Jumps! ¡Cuatro! ¡Venga! ¡Ara! ¡Desplanta aquí atrás! ¡Cuatro cada pierna! ¡Venga! ¡Venga! ¡Cuatro! ¡Al suelo! ¡Vamos a hacer fiat! ¡Son solo cuatro! ¡Vamos! 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 ¡Tres! ¡Vamos! ¡Cuatro! ¡Cuatro burpees! ¡Sale! ¡Una! ¡Sale! ¡Venga! ¡Ya has terminado! ¡Vamos! ¡Y la última! ¡Genial! ¡Ok! ¡Dos repeticiones! ¿Vale? ¡Vamos abajo! ¡De una vez! ¡Dynamic Flank! ¡Y sale! ¡Una! ¡Venga! ¡En esta posición! ¡Flank Hubs! ¡Una! ¡Dos! ¡Arriba! ¡Squat Jumps! ¡Dos! ¡Genial! ¡Bank Lunge! ¡Dos! ¡Y dos! ¡Sit Ups! ¡Uf! ¡Una! ¡Y dos! ¡Fuerte de una pierna! ¡Dos! ¡La otra pierna! ¡Y dos burpees! ¡Listo! ¡Hemos terminado! ¡Un aplauso para ti! ¡Campeona! ¡Campeona! ¡Que lo has hecho increíble! ¡Estoy segura! ¡Y ahora lo que te toca es descansar! ¡Descansar! ¡Vale! ¡Y nos vemos la próxima semana! ¡El próximo martes! ¡A la misma hora! ¡A la clase número 2! ¡Vale! ¡Así que nada! ¡Un besito! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias!